Desde la primera clase que he recibido me he encontrado con mucha tecnología y mucho profesionalismo y siento que para mí disfrutar aprendiendo es lo máximo. Este curso me está sirviendo mucho para poder desarrollar una mejor imagen y arte en cuanto a lo que puedo visualizar y puedo disfrutar de los efectos que estoy mezclando en mis imágenes y en los entornos de mis videos. Es súper genial hacer clases, él te enseña el deseo hasta que llegas a un punto y dices, éxito para mí sí fue. La Academia Barterubio me ha servido de mucho porque desde el primer día en que ingresé a clases ya empecé a conocer nuevos programas, nuevos métodos para hacer los trabajos de imagen, de video. He visto la necesidad de profundizarme más en el campo de medios de audiovisuales especializándome en la edición de video para la televisión, por lo cual he acudido a la Academia Barterubio donde he tenido las prácticas 100% garantizadas. Para mí lo más importante es la parte de nexo o conexión de profesionales o de negocios que se pueden lograr y se pueden comercializar para tener una rentabilidad mejor y provechosa para ti y tu familia.